Tos persistente, caída de cabellos, fiebre inexplicada, cansancio para caminar o incluso al pensar alteraciones de la personalidad. Todo esto puede indicar que quizás tengas COVID persistente, también llamado Long COVID, es decir, algún efecto a largo plazo de la infección por coronavirus. A diferencia de lo que uno cree, el COVID no es una simple gripe que afecta únicamente al aparato respiratorio. Muchas veces eliminamos al virus. Este se va, pero la inflamación persiste por mucho tiempo y esto puede ocurrir tanto en jóvenes como ancianos, independientemente de la gravedad del COVID que tuviste e independientemente si tienes o no algún problema crónico de salud. El coronavirus causa un daño en nuestro organismo que afecta a todos los órganos como el riñón, el hígado, el cerebro, la tiroides, la glándula suprarrenal y muchas veces eliminamos al virus. Pero el daño que queda tarda en repararse o no se repara como debería. Y esto provoca síntomas que pueden prolongarse por más de cuatro semanas en algunos pacientes meses, años y hace que tenga síntomas que si no son perfectamente reconocidos, pueden causar serias complicaciones. Esto es muy común y la buena noticia es que en la gran mayoría de los casos tiene tratamiento y forma de rehabilitar. Solo hay que saber cuál es el órgano que quedó afectado para así reconocer el problema, tratarlo y recuperar la calidad de vida. Hola a todos, soy el Dr. Veller, especialista en medicina interna y neforología, y te cuento que además de los remedios que hay para tratar estos problemas, existen muchas formas naturales para manejar estos síntomas. Veamos ahora qué le pasa a tu organismo cuando el virus entra en tu cuerpo. Cuáles son los órganos más afectados? Cuándo debes sospechar que te quedó algún efecto a largo plazo o alguna secuela? Y cómo hacer para tratar y rehabilitar esto? Fíjense aquí las consecuencias de la infección por coronavirus. Lo primero que ocurre cuando este virus entra en tu organismo es que infecta las células de las vías respiratorias y del pulmón. Los síntomas que vas a tener allí va a depender tanto de la del daño provocado por el virus como de la respuesta inflamatoria que tu cuerpo va a generar para defenderse. Y mientras más equilibrado tengas tu sistema inmunológico, menos dañina va a ser la respuesta inflamatoria provocada. En la mayoría de los casos, tu sistema inmune elimina el virus en una cuestión de 7 a 10 días y en ese momento vas a tener algunos síntomas principalmente gripales, un poco de fiebre y malestar, pero se resuelven rápidamente. En general, después de una semana a 10 días ya no sientes más nada. Ahora hasta 10 a 30 por ciento de las personas continúan sintiendo alguna molestia por más de cuatro semanas, incluso meses, años en algunos casos. Y los síntomas más frecuentes del COVID prolongado son fatiga, cansancio, tanto físico como mental. Algunas personas reportan incluso tener cansancio después de pensar mucho, tos de tipo irritativa, una tos que parece no irse nunca, un desconforto, una picazón o irritación en la garganta. Yo, por ejemplo, cuando tuve COVID quedé con tos e irritación en la garganta por tres semanas. La miel y el jengibre me aliviaban bastante el desconforto. Otras personas reportan falta de aire, principalmente al caminar con los esfuerzos, alteraciones en el gusto o en el olfato, dolores musculares, articulares, fiebre persistente o febrícula, malestar en específico, mareos, hormigueos en las manos, en los pies, síntomas depresivos, ansiedad, alteraciones del sueño. Otras personas pueden tener un rash o una erupción cutánea inexplicada, incluso problemas para dormir. Pero de nuevo, todo esto tiene solución, tiene tratamiento. Solo hay que saber reconocerlo. En la mayoría de los casos, el COVID persistente ocurre en aquellas personas que tuvieron una infección por coronavirus más grave, que necesitaron internarse, estar en la unidad de terapia intensiva. Pero te aclaro que puede ocurrir en cualquier persona, independientemente de la edad, sexo o condición de salud previa. Incluso puede ocurrir con aquellos que tuvieron síntomas leves o aquellos que cursaron con una infección asintomática. Muchas veces se confunden todos estos síntomas con otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia. Es difícil de diagnosticar. Y te aclaro lo siguiente. El mayor riesgo de sufrir efectos a largo plazo ocurre en las personas que no están vacunadas. Y si ustedes me preguntan cuánto tiempo es normal que duren los síntomas del COVID-19? Bueno, como les dije, en la mayoría de los casos la persona se cura en 7 a 10 días, como si fuese una gripe. Pero en otros casos los síntomas pueden extenderse a veces hasta cuatro semanas. Más que esto, es decir, más que cuatro semanas, nosotros consideramos que puede ser un COVID persistente, podés tener algún efecto a largo plazo o una secuela, es decir, alguna complicación de la infección aguda por coronavirus. Y esto hay que investigar, tratar y rehabilitar. Ahora, ¿cuándo debes buscar atención médica? Y presten mucha atención a esto. En algunos casos no hace falta esperar cuatro semanas para pensar que podés tener alguna complicación. Nosotros los médicos observamos los síntomas hasta cuatro semanas, siempre y cuando ellos estén mejorando progresivamente, que de un día para el otro haya realmente una sensación de que la tos o la fatiga, el cansancio esté mejorando. Ahora, si los síntomas están empeorando desde el inicio o tuviste alguna mejora, pero después volvieron esos síntomas de manera más intensa o peor, no hace falta que esperes cuatro semanas. Debe buscar atención médica urgentemente. ¿Y por qué ocurre el Long COVID? Les aclaro que las personas que tienen este problema, el virus no se encuentra más en el organismo, es decir, no contagias más. Por más que te hagan los hisopados y te siga dando positivo el PCR. Esto no quiere decir que el virus esté todavía en tu cuerpo. Se trata en realidad de un falso positivo en la mayoría de los casos. Por eso es siempre importante consultar con tu médico. Lo que ocurre aquí es que durante la infección aguda en los primeros días, tanto el virus como la respuesta inmunológica generada dañaron a tu cuerpo. Se produjo, digamos, una respuesta inmune desproporcionada, dañando los demás órganos, generando un desequilibrio en tu organismo, alterando la forma normal en la cual él funciona. Incluso en algunos casos desencadenando respuestas autoinmune, es decir, que tus propias defensas comiencen a atacarte a vos mismo y los órganos que más se afectan a largo plazo son, además del pulmón obviamente, el riñón, el aparato circulatorio, el corazón, la glándula tiroides, los músculos y las articulaciones, el sistema nervioso central, el cerebro, el hígado, la glándula suprarrenal, incluso el páncreas se puede ver afectado. Y allí comienza el problema. Por ejemplo, en el pulmón, cuando no se repara adecuadamente y se perpetúa la inflamación crónica, el paciente después de cuatro semanas continúa teniendo tos, continúa teniendo falta de aire, cansancio. Algunas personas pueden quedar con daño cardíaco, algún grado de miocarditis, arritmias cardíacas, palpitaciones, dolor torácico. Esto es muy importante que consultes a tu médico. Muchos pacientes pueden tener problemas de circulación, fenómenos de microtrombosis o trombosis mayores. Algunos pacientes pueden requerir uso de anticoagulantes, las alteraciones en el sistema nervioso central pueden causar problemas de memoria, problemas de concentración, alteraciones del sueño, irritabilidad, cambios en la personalidad, problemas psiquiátricos, síntomas de ansiedad o depresión. Algunas personas pueden tener trastornos hormonales, problemas en la tiroides, hipotiroidismo, diabetes, incluso sin haber tenido previamente este problema. Y muchos pacientes quedan con un fenómeno que nosotros llamamos de insuficiencia suprarrenal. Un problema que los médicos pocas veces sospechan. El paciente siente mucho cansancio, fatiga, mareos, tiene presión baja, debilidad muscular intensa y no se encuentra la causa. Lo que está ocurriendo es que la glándula suprarrenal no funciona como debería. Quizás necesites usar corticoides a largo plazo. Todo esto tiene tratamiento. El daño en el riñón puede provocar elevación de la creatinina en sangre, pérdida de proteína y de sangre en la orina. A largo plazo esto puede provocar insuficiencia renal crónica y de nuevo tiene tratamiento. Ahora, cómo hacer para saber que vos tenés alguna complicación o alguna secuela de la infección por coronavirus? De nuevo, cuando los síntomas duran más de cuatro semanas o cuando antes de las cuatro semanas estos síntomas empeoran progresivamente. ¿Qué estudio debes hacerte para diagnosticar long COVID? Y esto va a depender mucho del síntoma que tengas. Es eso lo que va a guiar a tu médico a sospechar de qué órgano puede estar afectado. Lo que te recomiendo es que si tenés síntomas persistentes, marques una consulta con el médico de familia o con el internista. Estos médicos te van a hacer una evaluación integral de tu organismo, una buena entrevista, un buen examen físico y en base a esto va a solicitar el análisis o el examen de imagen que crea necesario, como por ejemplo una tomografía para el pulmón, examen de la función renal, un electrocardiograma o una ecografía del corazón. Ahora sugiero fuertemente no olvidarse de la tiroides, no olvidarse de la glándula suprarrenal, de investigar diabetes y también de solicitar vitamina D, porque muchos pacientes después del COVID o durante el COVID la tienen muy baja en sangre. Ahora presten mucha atención a esto. Muchas veces los síntomas persistentes no son explicados por una secuela del coronavirus en sí, sino que pueden ser provocados por alguna complicación de alguna otra infección. Por ejemplo, un paciente que estuvo internado por COVID o le bajaron las defensas, usó mucho antibióticos, puede tener una reactivación de la tuberculosis o puede tener una sobre infección por algún hongo dentro del pulmón. Esto es muy frecuente y cuesta diagnosticar. En otros casos, si se trata de alguna secuela del coronavirus, por ejemplo, la tos crónica, puede ser que tu pulmón quedó inflamado por mucho tiempo, tienes una neumonía crónica y tu pulmón esté formando cicatrices. ¿Cuáles son los remedios o la forma de tratar este problema? Y esto obviamente va a depender de cada caso, pero en general para la tos persistente se puede indicar algún antihistamínico, por ejemplo, Loratadina. En algunos casos, cuando la tos es muy severa, no deja dormir al individuo o el paciente tiene algún otro problema como incontinencia urinaria y está tosiendo todo el tiempo. Se pueden utilizar opioides como la codeína. Algunas formas naturales que a mí me ayudó mucho utilizar una cucharada de miel tres veces por día. Esto alivia bastante la irritación en la garganta, puede calmar mucho la tos, incluso con el mismo efecto que algunos medicamentos. Otras formas naturales té de manzanilla que tiene efecto antiinflamatorio, té de jengibre o limón o pastillas o caramelos, digamos de limón, jengibre, própolis, también llamado propóleo. Pero además de todo esto, es importante pensar si no está teniendo alguna secuela o si la tos es generada por algún otro problema como asma, reflujo gastroesofágico que ocurre con el cansancio extremo y la fatiga post covid. En general, dentro de las cuatro semanas mejora, pero cuando se prolonga más, es importantísimo descartar que no tengamos una secuela pulmonar, anemia, algún problema en el corazón. Una vez descartado esto, volver a hacer actividad física, respetando tus limitaciones de a poquito ayuda muchísimo volver a tener una vida saludable, alimentarte con alimentos antioxidantes, antiinflamatorios, frutos rojos, granada, consumir bastante agua, por lo menos dos litros y medio por día. Pero recuerda estos síntomas de fatiga y cansancio también pueden ser provocados por alteraciones en la tiroides, alteraciones en la glándula suprarrenal. Entonces es muy importante que si se prolongan por más de cuatro semanas, consultes con tu médico y si ese cansancio en realidad es falta de aire cuando haces algún movimiento, podés tener algún grado de cicatriz o de inflamación crónica en el pulmón y puedes necesitar uso de corticoides por seis semanas. Para las alteraciones en la memoria y la concentración, lo que se recomienda acá es reorganizar tu rutina, dormir por lo menos siete o ocho horas por día, ejercitarte nuevamente, realizar también ejercicios mentales, lectura, crucigramas o con los aplicativos de celular, evita el alcohol, practica atención plena o mindfulness, que son técnicas para mejorar la concentración y la atención. Y los mismos alimentos antiinflamatorios y antioxidantes van a ayudarte a mejorar esto. En general, estos síntomas se resuelven en cuatro o seis semanas, pero puede persistir más tiempo. Con respecto a las alteraciones en el olfato y el gusto, la mayoría de las personas en siete a diez días mejora, pero muchos pueden tener estos síntomas molestos por meses. Lo que se recomienda acá ya desde el primer día que tienes esta molestia es ejercitar o estimular tus sentidos. Café, limón, es decir, intentar sentir olores o gustos más fuertes. Y si los síntomas se prolongan por más de cuatro semanas, te recomiendo consultar con un otorrino laringólogo. ¿Hay alguna vitamina o multivitamínico que puedas tomar para recuperarte del COVID? Bueno, la que realmente te voy a recomendar es la vitamina D, siempre y cuando tengas deficiencia de esta sustancia. Es muy común que los pacientes con COVID más grave o con síntomas persistentes tengan niveles bajos de vitamina D en su sangre y esto puede generar una serie de síntomas que se confunden con otros problemas. Lo que se recomienda en general es exponerse al sol dos o tres veces por día, 15 a 20 minutos. Esto debería ser suficiente para mantener niveles adecuados. Ahora, en algunos casos realmente se necesita tratar el problema con suplementos de vitamina D. La dosis va a depender del grado de deficiencia, pero en general entre 2000 y 10.000 unidades internacionales por día. Es seguro en la mayoría de las personas, pero siempre debes consultar con tu médico previamente para no intoxicarte. ¿Y qué hay de los síntomas depresivos y de la ansiedad? Bueno, para estos casos se recomienda que vuelvas a conectarte con las personas, que trates de hacer ejercicio físico y en algunos casos obviamente se necesita buscar terapia o incluso consultar consultar con un psiquiatra. Para los dolores musculares y articulares, lo que se recomienda son ejercicios de elongamiento, de flexibilidad, como por ejemplo el yoga y dependiendo de tu estado de salud, volver a practicar ejercicios de fuerza y resistencia de a poquito. Veamos ahora qué hay de la vacunación y las secuelas a largo plazo del coronavirus. Lo que nosotros sabemos después de más de 11.000 millones de dosis aplicadas es que las vacunas son seguras y efectivas y no están asociadas a ningún efecto a largo plazo. En realidad, quienes están a mayor riesgo de tener COVID prolongado o alguna secuela del coronavirus o incluso morir en el COVID agudo son las personas que no están vacunadas. De hecho, hay algunos estudios y evidencia fuerte que muestra que la vacunación contra el coronavirus protege, previene de los efectos a largo plazo por este virus. Y no solo eso, vamos a suponer que tuviste COVID-19 no estando vacunado y ahora tenés síntomas de COVID prolongado. Si te vacunas, hay evidencia que muestra que incluso en estas personas los síntomas del COVID-19 pueden mejorar gracias a la vacunación, es decir, reduce los síntomas del Long COVID. Lo ideal sería ponerse tres dosis o incluso cuatro dosis en algunas personas de mayor riesgo. Bueno, estas son todas las recomendaciones actuales. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Te pido una cosa muy importante. Déjame tu comentario, compartir este material que esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con más videos. Chau, chau.